Hola, ¿qué tal amigos de Vierte Independiente? Les saluda Milton Colmenares y estamos en una edición más de este resumen informativo correspondiente al sábado 9 de septiembre ya del 2017. Les agradecemos muchísimo que hayan estado en contacto con nosotros en estos días pasados y la intención de estos vídeos es que usted se mantenga bien informado durante toda la semana. Vamos a comenzar. Y en temas internacionales el Atlántico tiene tres huracanes de manera simultánea. El huracán Katia que es categoría 2, el huracán Irma que es categoría 4 y el huracán José que también es categoría 4 se mantienen de manera simultánea en este momento en el océano Atlántico y en el Golfo de México. Katia ya pegó en Veracruz en la tarde de este viernes. El huracán Irma durante la noche del viernes y la madrugada del sábado también estará azotando el estado de Florida en los Estados Unidos y José está pasando en estos momentos por el Caribe. Los tres han sostenido rachas de vientos superiores a los 200 kilómetros por hora en este caso con los dos que son categoría 4 y Katia ha sostenido vientos de hasta 160 kilómetros por hora. También los expertos afirman que el huracán Irma fue el que registró los vientos más poderosos en la historia del océano Atlántico y pues veremos de qué nivel son las afectaciones en México y en los Estados Unidos. Y en temas nacionales sorprendió el terremoto de la noche de este jueves. Un terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter sorprendió a la República Mexicana en específico a la zona sur y a la zona centro. El epicentro fue en las costas del estado de Chiapas y fue esta entidad así como Oaxaca y Tabasco los tres estados en donde los daños y la cantidad de muertos es mayor. Las estructuras colapsaron totalmente y pues de acuerdo a los reportes de protección civil de estos estados y protección civil nacional se estima que hay una gran cantidad de personas atrapadas en los escombros. Es el sismo más intenso que se ha registrado en los últimos 100 años en nuestro país. Es más intenso incluso que el de 1985 que azotó el centro de México. En la Ciudad de México también se pudo percibir este movimiento telúrico a pesar de que ahí afortunadamente no hubo daños mayores. No hay víctimas, no hay lesionados. Sin embargo, el sur de nuestro país vaya que lo está sufriendo. Se levantó también una alerta de tsunami para las costas del Océano Pacífico en los diferentes estados que corresponden a la República Mexicana y también algunos países de Centroamérica. Sin embargo, y afortunadamente no se registró un incremento considerable en el oleaje. Aquí en Puerto Vallarta apenas de 27 centímetros es algo prácticamente imperceptible. Así lo reportó Protección Civil Municipal y el estado de Jalisco no tuvo mayores daños. Únicamente alrededor de ocho municipios pudieron registrar este sismo y ya veremos a cuánto asciende la cantidad de fallecidos. Y en temas de nuestro estado, a unas horas de haber abierto la circulación por la 544, un nuevo deslave provocó que se cerrara. El presidente municipal de Mascota Jalisco, el ingeniero Nicolás Virgenio López, en sus redes sociales, posteó un video en el que ya transitaba a bordo de un vehículo sobre esta brecha que habilitaron en el kilómetro 57 de la carretera estatal 544, que para este fin de semana ya debería de estar habilitada. Sin embargo, en la mañana de este viernes, un nuevo deslave provocó que se cerrara la circulación por completo a la altura del kilómetro 51. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública ya por fin había culminado las obras y se había habilitado este nuevo paso para que los vehículos particulares pudieran transitar hacia los municipios de la Sierra, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa. Sin embargo, por las lluvias, pues un nuevo deslave impidió que continuara abierta esta vialidad. Fueron apenas unas horas en las que se pudo transitar. Sin embargo, lamentablemente, está cerrada otra vez la carretera estatal 544. Y aterrizando a lo local, Arturo Dávalos Peña dio a conocer su segundo informe de gobierno. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, en una ceremonia austera en el patio central de la presidencia municipal, dio los detalles de su segundo informe de gobierno en una ceremonia solemne concesión de ayuntamiento a la que pues acudieron, además de los regidores, pues el titular de turismo a nivel estatal, Enrique Ramos Flores. También estuvieron ahí algunos líderes sindicales, los presidentes de las diferentes cámaras y colegios que existen en Puerto Vallarta y los medios de comunicación. Hizo énfasis en el tema de la basura, en que Puerto Vallarta, de acuerdo al Inegi, es la ciudad más segura de todo el país y sobre todo lanzó los primeros dardos ya a sus contrincantes políticos. Habló de administraciones anteriores irresponsables, habló de que ya no patearon el bote, que sí lo hicieron sus antecesores, haciendo clara referencia también a Ramón Guerrero del Mochilas, expresidente municipal de su mismo partido y que ahora quiere volver para el 2018. Ya no vimos al mismo Arturo Dávalos pasivo y pues que nada más se sentaba, y disculpe la expresión, a recibir las cachetadas. Todo parece indicar que de aquí en adelante se vendrán ya la serie de dimes y diretes que le pondrán la pimienta a este próximo proceso electoral. Y hablando de informes, también el diputado federal hizo lo propio el fin de semana pasado. Luis Ernesto Munguía González, diputado federal del quinto distrito al que corresponde Puerto Vallarta, también dio a conocer su segundo informe de actividades legislativas allá en San Lázaro, en un evento realizado en el Coapinol, en la delegación del Pitillal. Pues más o menos 500 personas, la gran mayoría de ellas acarreados de la delegación de Ixtapa, pues estuvieron presenciando las actividades que dio a conocer Luis Ernesto Munguía González en el último año de su trabajo en San Lázaro. Habló de todas las supuestas bondades que significan ser parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, que para que usted lo tenga claro, son 20 diputados de más de 500 que existen en esta cámara. Pero el punto medular de este evento masivo no fue la presentación de las actividades de Luis Ernesto Munguía González. Esto fue únicamente una plataforma para que también el diputado local Ramón Guerrero del Mochilas, pues diera a conocer sus aspiraciones y nuevamente incendiara con sus comentarios a la gente, pues que está incondicionalmente con su proyecto. Él ya dejó claro, quiere volver a ser presidente municipal para el año 2018, lo quiere hacer en el partido Movimiento Ciudadano y le tocará a la dirigencia nacional y al líder moral Enrique Alfaro determinar si viene él o si se queda Arturo Dávalos Peña como candidato. Todavía no estamos en fechas, será más o menos para el mes de enero de 2018 cuando conozcamos ya los nombres finales, sin embargo, estos eventos han servido para enaltecer los diferentes nombres que se vienen manejando en la política vallartense. Y en Bahía de Banderas asegura al presidente electo que sí actuará legalmente en caso de ver inconsistencias. Jaime Alonso Cuevas Tello, presidente municipal electo de Bahía de Banderas y que tomará protesta el próximo domingo 17 de septiembre ya para entrar en funciones de manera formal aseguró a Vallarta Independiente que sí va a someter a los funcionarios que tengan de acuerdo al informe de entrega-recepción irregularidades durante la administración que todavía preside José Gómez Pérez. Dijo que para aquellos que hayan sido corruptos y que hayan también desviado recursos y para quienes sabían de esto y no lo denunciaron habrá consecuencias legales. Recordar que Jaime Alonso Cuevas Tello viene de una alianza entre el PAN, el PRD y el PT en el estado de Nayarit y estará reemplazando al Partido Revolucionario Institucional lo que pareciera pues que sería una clara muestra de un cambio en la manera en la que se gobierna a nuestro vecino municipio. Ya veremos a partir del próximo domingo cómo inicia este presidente municipal electo y también pues los vecinos de las diferentes localidades de Bahía de Banderas están ansiosos de que por fin se ponga orden en el municipio más joven del estado de Nayarit. Y finalmente el río Ameca sí terminó por desbordarse a la altura de la delegación de las juntas. El río Ameca que es la frontera natural entre los estados de Jalisco y Nayarit terminó por desbordarse este jueves durante la mañana y la tarde. Un reporte que llegó a la redacción de Vallarta Independiente pues avisaba sobre algunos terrenos que ya estaban siendo inundados y al acudir personalmente pues era evidente ya los estragos de la inundación. Nos movimos por diferentes partes de esta delegación de las juntas y la preocupación de los vecinos era más que evidente. Platicamos también con las autoridades de protección civil del municipio de Puerto Vallarta y del estado de Jalisco y nos dijeron que durante todo el día iba en aumento el nivel del agua. Las autoridades, Policía Federal, Protección Civil y en este caso también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estuvieron evaluando el cerrar o no los puentes vehiculares. Al final de cuentas no se cerraron en ningún momento y pues eso no provocó más caos del que ya estaba provocando el desbordamiento de este cauce. Aquí la invitación es a que le haga caso a los boletines oficiales de estas dependencias que al final de cuentas es la única información válida. Los medios de comunicación lo único que hacemos es retransmitir esta información para que tenga más alcance por lo que lo invitamos a que sea prudente en cuanto a las acciones que puedan tomar en caso de que este cauce del río Ameca continúe siendo rebasado por el agua. Y esto fue todo en el resumen informativo correspondiente al sábado 9 de septiembre. No me quiero despedir sin antes agradecer a toda la gente que estuvo pendiente de las transmisiones en vivo que estuvimos realizando a lo largo de la semana. Mi compañero Javier Frías, el director de este medio de comunicación Carlos Macero y su servidor Milton Colmenares, estuvimos en unas intensas y largas jornadas para mantenerlo a usted bien informado. Reiteramos el agradecimiento por comentar, por compartir, por preocuparse por nosotros y por nuestra seguridad y lo invitamos a que continúe siendo parte de este proyecto que va en ascenso. Continuaremos con estas dinámicas, traemos algunas ideas en la cabeza para acudir a las colonias. Si usted tiene una problemática nos la puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales y con todo gusto vamos a estar visitándolos para tratar de ser ese canal entre las necesidades de la sociedad y las diferentes autoridades. Muchísimas gracias por ser parte de Vallarta Independiente y le deseo que tenga un excelente fin de semana.